Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora, el posible error que cometió China al realizar ejercicios militares frente a Taiwán. Fueron cuatro días de bloqueo intenso a la isla democrática luego de la visita de la congresista Nancy Pelosi a Taipei. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Los simulacros ampliados de China en torno a Taiwán han supuesto una advertencia militar y política sin precedentes contra la injerencia exterior sobre la isla y han abierto una ventana para reunir información de inteligencia para Estados Unidos y sus aliados. Los cuatro días de intensos simulacros de la semana pasada y las maniobras ampliadas de esta semana brindan la oportunidad de examinar los proyectiles que China utilizaría para ahuyentar a los militares extranjeros que intervengan en cualquier futura invasión. Así como sus sistemas de mando, control y comunicaciones, afirman los diplomáticos regionales y los analistas de seguridad. Y en el frente de la inteligencia estratégica, los ejercicios han dado una pista de la capacidad de China para bloquear la isla como preludio o alternativa a cualquier invasión, mostrando el disparo de proyectiles balísticos sobre Taiwán por primera vez, así como arremetidas aéreas y marítimas simuladas contra barcos en su costa oriental. Aunque reconocen que se están recopilando datos, dos oficiales militares estadounidenses han advertido que es poco probable que los simulacros ofrezcan el tipo de oportunidad de inteligencia en profundidad que ofrecen otras maniobras más allá de los titulares. Es poco probable que China muestre sus mejoras tácticas y estrategias durante unos ejercicios que sabe que están haciendo observados de cerca, dijo uno de los oficiales que habló bajo condición de anonimato. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Esto es Noticias al Día. ...de Zaporizya en Ucrania. Acogemos con agrado el compromiso de la OIEA de atender la situación allí, así como también para con la situación de la seguridad mundial en el mundo. Los Estados Unidos de América siguen con detenimiento la información sobre la situación imperante en la central. Expresamos preocupación respecto del riesgo de que ocurra un incidente nuclear que pusiera en riesgo a las personas tanto en Ucrania como en las regiones cercanas y en el mundo. La situación o la causa más bien no es un misterio. Es el resultado trágico de la decisión de la invasión de Rusia de avanzar en su invasión del país vecino soberano de Ucrania. La invasión de amplia escala de Rusia se ha cobrado la vida de miles de personas, entre muchos heridos, además de ser una violación de los principios del derecho internacional y de la Carta a las Naciones Unidas. Esta invasión a su vez ha contribuido a una escalada de la inseguridad alimentaria, un aumento de los precios y hoy por hoy repercusiones también en diferentes ámbitos, tanto en Ucrania como allende de su frontera. Este accionar de Rusia se da cuando tiene lugar la conferencia de examen del TNP, aquí, en una sala contigua. Esto es irónico. El accionar de la Federación de Rusia socava el interés común de los estados partes de fortalecer la no proliferación, el desarme y los usos de la energía nuclear con fines pacíficos. La solución para rectificar la situación en la central de Zaporizhia es sencilla. Los Estados Unidos de América exhortan a la Federación de Rusia a que retiren sus fuerzas del territorio ucraniano. Esto le permitirá a Ucrania restaurar las normas de seguridad y salvaguardias de seguridad impecables que imperaban en la central durante años. Rusia sigue profiriendo desinformación, distorsionando la realidad en el terreno y ahora aduce que Ucrania es responsable y culpable por la situación en la central de Zaporizhia. Esto es insensato y hace caso omiso del hecho de que la Federación de Rusia está presente en la central y que son los únicos responsables, de que son los únicos que han lanzado esta agresión y que pueden detener la situación retirándose. Si no se da una repliegue y retirada, tenemos que tomar medidas para minimizar los riesgos. En primera instancia, los Estados Unidos de América reiteran lo importante que resulta facilitar el acceso al personal de la OEA para evaluar la seguridad y la integridad de la central de Zaporizhia, así como también otras salvaguardias y también que puedan visitar otras instalaciones en Ucrania. De manera tal que se respete la soberanía de Ucrania. Esta visita es imperiosa. Queremos instar a Rusia a que ponga fin a todas las operaciones militares, tanto en como en las cercanías de las centrales nucleares e insistimos que entreguen el control de la central de Zaporizhia a Ucrania. También somos conscientes de ciertas alegaciones por parte de los soldados de la Federación de Rusia en cuanto al trato que se les ha destinado. Y si es el caso, esto sería contrario a los siete pilares de seguridad. El personal de Ucrania tiene que poder realizar sus tareas sin estar sujeto a las presiones de las fuerzas militares de la Federación de Rusia. Estamos a favor de que se establezca una zona desmilitarizada alrededor de la central de Zaporizhia. Informes como los presentados por la IAEA en el día de la fecha no hacen sino subrayar lo urgente que es la situación. Lo que está ocurriendo en la central no es la única situación preocupante, puesto que las fuerzas de Rusia están allí presentes. También se está intentando desmantelar a Ucrania como entidad política, disolverla. Y hoy por hoy podemos ver cómo es vivir en una zona bajo control militar de Rusia. Censura, propaganda, cercenamiento. Rusia está sentando las bases para intentar una vez más anexar territorio del país vecino de forma ilegal. No deberíamos sorprendernos si Rusia de repente anuncia la celebración de referendos en esta zona para hacerse con el territorio soberano de Ucrania. Muchas son las consecuencias de este conflicto y también incluso las de la central. Todo esto llegará a su fin cuando Rusia se retire. Nos parece que hay que actuar prontamente para frenar los riesgos que suponen los últimos actos de Rusia. Esto debe realizarse por conducto de la OIEA y devolviendo pleno control de la central de Zaporizhia a Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias por ver el video.